No seamos un canal grande algún día De... Chopo cientos mil suscriptores Bueno, hola y bienvenidos fans del B-Game Soledad, todos estamos aquí en No Man's Sky, episodio 9 Continuando, donde lo dejamos, Brian y yo Eh... Voy a conseguir la siguiente parte De la... De la... De la cacharra, ¿vale? De la... De la nave, de la nave orgánica Que Brian ha conseguido y yo no, me falta a mí Vale, entonces Nos queda... Aceptar transmisión Vale, me mandará A tomar por culo, evidentemente Vale, vamos a verlo Ah, ahí tengo esto, tengo que ir al carguero A ver Estoy aquí haciendo un huerto Para las mozas, Ángel Un huerto para... Pero bueno, ¿dónde me manda? ¿Aquí? No ¿Dónde está? ¿Dónde está la misión del huevo? Ah, ahí Ah, si está donde estoy Ah, no, está donde estás tú Fíjate Pues mira, voy a ir por anomalía Más rápido Más rápido Está la base tocando lo que viene a ser En la zona genital masculina Eso que es así como redondo, ¿sabes? Eso que hay dos Vienen a ser los putos cojones de los huevos, tú Pero, ¿qué pasa? Que se te genera tierra encima de... Que no me deja construir Pone límite de construcción superado Ah Ah, Brian Brian, espérate No sé, a lo mejor es que no A lo mejor es que hay un límite de cosas que puedes construir Y van a ser mis construcciones Brian, a lo mejor no es culpa del juego A lo mejor es que hay un límite de construcción, ¿sabes? Pero, ¿y cómo quiere construir esto entonces? A lo mejor no lo puedes construir y ya Por cierto, te voy a subir un poco Mira, ya me deja construirlo Es porque el juego es el gilipollas No sé yo qué decirte, Brian Que sí, dos megaso Bueno, me deja estos a los contenedores Que mudanza más guapa me voy a pegar, ¿eh, Ángel? ¿El qué? Que qué mudanza más guapa me voy a pegar Pero mudanza, ¿por qué? Hostia, esta base está... Uf Pero si... Bueno, vale O sea, la... Pero no hace falta que te mudes O sea, hazte otra y ya está Pero no tendría que llevar cosas, ¿no? A ver, ¿qué me dice el huevo ahora? Es que el huevo dice... A que el siguiente planeta es tu base Paneta con estrellas anomalías Un momento es un mundo repleto de hierba Al otro un próximo mundo de grotescos crecimientos fúngicos No, este es de escarcha Aquello es Radiolandia No, aquello no es Radiolandia Estor, tú estás en Radiolandia, ¿verdad? Sí Claro, pero Radiolandia no tiene hierba Este parece que tiene hierba ¿Qué tiene este? Carne de cactus Va a ser este Unas hierbitas No, pero hierba de la... De la buena, de la bonita, de la legal Ah, bueno De la que se comen las vaquitas Tío, tenía 50 de mierda Y más desaparece 50 de qué? De mierda esa La guarda aquí me ha desaparecido Paso de matar a las naves inofensivas Me da mucha pereza por 100.000 solo Pues te da un montón de recursos 100.000 Bueno, y el... Cacha... Y el metal ionizado Pero... Pues no va a ser aquí, fíjate No va a ser este planeta No Son otras necesidades Aquel que tiene moho Ah, por cierto Hay un bug con el carguero ¿Qué le pasa al carguero? Pues si tienes un este de aumentar espacio No te lo consume Lo puedes aumentar infinito Sí, Brian, ya lo sé Me lo diste y lo aumenta infinito Ah, es verdad, es verdad No me acuerdo Si me lo pasaste, sí Lo que no sé si se lo ha dicho en el vídeo Pero sí, ahora nuestros cargueros Tienen inventario infinito Me vale ahora 213 millones, ¿sabes? ¿Qué? 213 millones vale mi carguero Sí, sí, o sea El primer tonto que venga con el de la S Se lo compro a la Tocrateja, ¿sabes? Joder, tampoco es aquí No, no es aquí Qué mal A ver si esto es lo que 200 millones una nave Hasta luego, primo ¿Qué te cuesta? Sí, sí Que es de clase S No, no, es clase B Pero viene chetada a tope de espacio Toma 200 millones Aquí no hay nada Me da algo de aquí Ah, no es este planeta tampoco Será el... Te has dicho que sí que estabas en Radiolandia, ¿no? Sí No sé, pues voy a Radiolandia Pero no creo Che, ¿podés dejar de ponerme Esta misión, tío? Dejar de ponerme otras A ver el catálogo No, este tampoco es el planeta Ah, no ¿Cuál será? ¿Cuáles me quedan? No es Radiolandia No hay espacio libre En el inventario de tu nave No hay espacio libre En el inventario de tu nave ¿Aquel? Aquel es el de escarcha Ah, un comerciante Hola, buenas noches Ah, no te puedo dar una placa de metal No puedo fabricarla Vale Culpa mía por no tener una placa de metal encima No sé si en este estado ya Creo que no No es este Joder Con el huevo ¿Cómo está? ¿Qué dice? Hostia, ¿qué es eso, tronco? Ay, Dios Qué bicho más raro Hostia, puta Qué mal rollo Tengo un codo de bicho Pásame una foto al whatsapp Si quieres No sé Voy, voy Espérate si lo estoy domesticando Pues Que tampoco es este ¿Seguro que es este sistema? Sí, sí que es este El sistema seguro Oye, ¿dónde fue? O sea, cuando tú Cuando tú te sacaste esa misión ¿Dónde fue? ¿En qué planeta fue? Buah, fue en otro este ¿No fue aquí? Es que a mí me manda aquí Pero no te creas que hay tantos planetas Un, dos, tres, cuatro, cinco Hay cinco planetas Pues este que es el que no he visitado A ver Este lo he visitado ¿Aquel? Madre mía Un minuto Un minuto en viaje rápido No puede pasar, Ángel A ver que no la veo Ahí A ver Fotos del nuevo amigo de Brian A ver Qué guapo Míralo Mira qué desgracia De criatura Ay, no Que como es verde No se ve Espera, espera, espera Ahora muestro la roja Que como es verde No se ve Buah, te voy a vender Esto Y así me lo quito de encima ya Si vienes al planeta te lo enseño No, no Si, si Lo veo en la foto Se llama Piececito No, no Este lo quiero alto Escáner Oh, de verdad Qué pesados que sois Literalmente es el 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 Beck Que acaba de hacer de mercader Ahora me está atacando Pero como es tan desgraciado Porque no la has querido vender No Pero si le he vendido una a mí Pero si le he vendido dos huesos Tendría que sentirse súper Súper feliz Le he vendido dos huesos Me va a dar más que luchar así Va Me está pegando los largatos En el juego Si que es verdad Que ahora si que me gustaría Tener algún tipo de arma Más potente Pero ya me esperaré A darse a la A la nave orgánica Luego la puedes montar Ya, pero bueno Dios, que vaya bicho tú Pero como es de grande Pues La casa Las paredes que montaste Sí Aquí donde está la casa Pues el doble Pero bueno Oh, Dios Que beazo mierda Suelta Es como yo de grande El licho En fin Que mal se ve Y ahora que me lo pasará Pero ahora estoy Que ahora estoy Matándome Que me sigue Que me quiere Se ha chido tu amigo Ahora Ya no creo Ni a qué planeta Iba A este de aquí Ojo pues Esto es grande ¿Te has visto El tamaño de esa mierda? Ah, eso es el estiércol Madre de Dios Pues sí, sí Ay, que me quedo Sin combustible Sí, alo Ahí en el Sí, no Ahora voy Y ahora voy Si lo domesticas Y te lo quedas Ahora voy Ahora cuando termine Cuando encuentre el planeta Es que el huevo No se aclara El huevo este Es que no se aclara Este planeta es completamente verde Parece hierba Eso Debe ser esto Debe ser este Segurísimo Ahora estoy en la misión De hacer un granjero ¿Sabes? Venga ya Pero si este planeta Es verde Tiene que ser este No puede ser Que no sea este El planeta O sea no me fastidies Espera que me estres Escúchame Es que vaya troncho Me está soltando El bicho ¿Sabes? Es que son como Como mi cabeza Unas poderosas visiones De un planeta Con estas anomalías Un momento Es un mundo Repleto de hierba Al otro Un próximo mundo De grotescos Crecimientos Fúngicos O sea Es el planeta Cercano Al de hierba Que tenga Hongos ¿No? Sí Pues que mareada ¿No? Un poco la verdad Ese de ahí ¿Qué otro planeta Hay cerca de este? Es que esto Lo marca tan mal O sea Dentro de un sistema Es muy difícil Ver los planetas Que hay Pero Pero en este Ya ha estado Creo Aquí hay Modo fúngico A lo mejor Es este Si al final Lo más difícil De estas misiones Es encontrarlo El resto Es una chorrada Por cierto La tontería esta Lo del rayo solar Tú lo quitaste ¿No? Sí O sea Se puede quitar ¿No? Sí Vale Ahora lo quitaré Porque total No me queda Tritio Qué cabrón Pero bueno Oh no Menos mal Que no es este Tampoco Jolín Che tú Pero bueno Tío De verdad Basta ya Es hasta imbécil El huevo Jolín Con O sea Este es el mundo Mundo de hierba Ese es Higata Este es Western En Western No es En el mundo De hierba Tampoco Es que Has hecho Una base En todos Habrá que conquistar Planetas Ángel Jolín A un minuto De distancia Me cago Y no de leche Es que a mí Lo de construir Una O sea Tú solo pones Un ordenador De base Y ya está Para poder transportarte Si no es en este mundo Ya no puede ser en ninguno Porque ya los he visto a los cinco Quiere ser uno que sea verde No Pero al de verde Ya he ido He estado en el mundo verde Y te dice No No es este O sea Al de la hierba Ya he estado Ah Se me ha acabado El tri Tío Es que Lo de un planeta Con extrañas anomalías No significa nada ¿No? Buen idea No sé No significa nada Este Este planeta Tiene hierba Y Ahora Por Dios Gracias Este era Por favor Puedes dejar Juego Puedes dejar Decirme la alerta de combate Que no me importa Que no quiero luchar Ah ya no Me lo tiene que decir Todo el rato Como si no lo supiera Más 48 Menos 49 ¿Dónde está eso? Joder Pues al otro Al otro lado Al otro lado Del planeta Hacia Allá Más o menos No Todavía falta más Todavía falta más Que no lo único es como un... es que mire el vídeo, esta vez es como un aro, ¿no? un aro gigante sí, un portal gigante hostia, a nivel elite eso son los buenos ah, pero que nivel elite son dos piratas, tú sí, imagino que... serán más cada vez yo creo que lo máximo que me he pegado es muy difícil esta es una de las de 300.000 supongo que elite elite es 300.000, pues eso sí hola, hola, que te da por 8 en reputación la elite, ¿sabes? claro este sistema, ¿qué raza es? ¿era Beck o Horvax? ¿sabes? joder, todavía no venga, va, ánimo oh, oh, me he tenido que... joder, ¿en serio? me he tenido que desviar vale, hacia el norte sí que es verdad lo que dicen del espacio un desvío de unos metros luego es... un desvío de miles de kilómetros esta es la mía perfecta no, 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 no... me he tenido la idea de queene o... me he tenido que desvío de mi o... me he tenido que acompañar así que... ¿Cuánto tardas En Nomads Sky En dar la vuelta A un planeta Normal? Uff ¿Cuánto? Puede tardar un día Tranquilamente ¿Cuánto sería? Más, más, más ¿Cuánto sería aproximadamente? Más Más de un día más A lo mejor una semana, eh O sea, todas las horas jugando Probablemente algo del palo Eso sí Si eso es la última misión del huevo Como es la siguiente Ya lo hacemos juntos ¿La última ya? Después de esta Viene la de que nos dan unas coordenadas Que tenemos que poner en un portal De estos raros Que tú dices que sabes dónde hay uno ¿Sabes lo que digo? Sí, pero esto te nos manda una misión, ¿no? Es apañatelas Es que no lo sé Yo creo que nos dirá apañatelas, eh Pero he leído por ahí Cómo conseguirlo Lo podemos hacer A lo mejor en dos horas Nos lo sacamos Creo que es Canjeando los Nodos de estos De De localizaciones Le dices que te lleve A Piedras del Saber Y de vez en cuando Te lleva a un sitio Donde te señala uno de esos De un sitio Uy, si estás aquí cerca Sí, es que aquí donde tenía la base había un artefacto antiguo El que no pudo coger Josema Exacto Pobrecito Y ahora me has quitado el punto, ya que he venido Por eso Josema los ha dejado tirados A ver, espera, 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 a ver Menos 49 Y esto es más 48 No, hacia el norte Norte, ahí Venga, hombre, que ya he llegado Dime dónde está Y no me lo dice Que me vean el que me he salido ya Es que el problema es eso El problema es cuando tienes que apurar Eh, ahí está Es que hay un edificio desconocido Ah, ya estás Pues no eres pequeño apenas Un momento, estas cosas son... Ah, no, son plantas ¿Qué minerales más raros? Si son roboces Cuéntame la historia que quieras Pero esto no es un mineral Que sí, hombre ¿Qué dices? Pero si no lo has visto Si son cachorros Si son robots Si son cachorros de metal Ya lo sé, ya lo sé Son robots con sentimientos Que tú estás matando, eh, Ángel Si no le dispara a ninguno De momento Me acerco al... Al circulete Hola, circulo ¿Cómo hablo con él? ¿Cómo se habla con la cosa esta? No tengo ni idea ¿Esto? Ahí, sí Esto Y algo Semilla de vidrio Necesito Rayo de ánima Y... Cualita Cien de cualitas fragmentados Vale, a ver ¿Tú tienes, por un casual Refractores de sal? No Lástima Espera A ver si tengo la receta Nitrato de sodio Carbono condensado Eh... Bueno, tengo lo de los dos en casa O sea, en la... Ah, pero tú tienes tu carguero en este sistema, ¿verdad? Sí, la puedo llamar Ah, la mierda Pues no voy a poder... No, no se hace el reflector de sal Pero te voy a hacer un explosivo, si quieres No No, ¿no tienes un explosivo? Yo, ¿para qué quiero ir en el explosivo? Total cosa Pues esto es un petardo No poder ir a por mi... Este es una mierda Es el problema de tenerlo todo ahí Y como está esto aquí A ver, realmente no Puedo construir... Vale, podemos construir Puedo construir, no pasa nada Hay que hacer un cacharro de estos Que necesito una placa de metal ¿Qué es esto? Pani Y luego que hay que matar bichos Con el rayo de ánima ese Esos son plantas ¿Cómo no me van a dar carbono? Ah, este eres tú Sí Buah, echame una manita Echame una manita ¿Te has quedado la policía intergaláctica? ¿Qué? Que me sale aquí Nave no sé qué detectada No sé qué me estás contando Echame una mano Pásame... ¿Tienes carbono condensado? Sí Pásamelo ¿Cuánto quieres? Eh... Un poco Toma, te lo devuelvo, te lo devuelvo Lo que me... O quédatelo si tengo milipides No, no, no pasa nada Eh... Vale, eso es instalado ¿Y tienes nitrato de sodio? Sí ¿Cuánto quieres? Todo, pásamelo y te lo... Luego te lo devuelvo Esto sí que me hace falta Porque es un temor Sí, sí, no, no Sí, te lo devuelvo ahora Que si hago ya el rayo y ya está Vale Te voy a matar las bolitas esas que hay a la izquierda Te voy a matar las bolitas esas que hay a la izquierda Te va de vuelta, eh Vale Aquí abajo tienes un... Un saco... Sacos tumbantes Si... Si quieres Rayo de ánima ¿Qué? ¿Tengo que destruir? Los... Las bolitas Las bolitas esas azules Buah, increíble Los drones me disparan Al matar a las bolitas azules Buah, increíble Qué guay Pero bueno, basta ya Pero bueno, basta ya Y luego el rayo de ánima este Tú lo has deshecho, ¿no? Sí Sí, que no parece que valga para más Las cosas de esta misión Se quedan para esta misión Luego pobre José Bueno, José no va a conseguir La cacharra esta Es una cosa demasiado larga Si José no juega, tío Ya, ahora está liado Con sus cosas de José va ¿Te has llevado los sacos tumbantes de allá abajo? No, si los coges tú ya no los cojo yo No, pues yo no los había cogido, ¿eh? Ah, vaya Te he dicho que los cogiera un poco y yo no los había cogido Nah, tampoco valen tanto Pues vale bastante, ¿eh? De hecho yo tengo, me quiero montar Tengo tres o cuatro montados ya en el carguero Voy a hacer toda la zona de botánica Che, no encuentro a los A los quali, a estos Por la noche me aparecen Creo que sí Yo tengo cuatro de quali encima Si te sirve Eh, me faltan Cuarenta y cuatro Me lo puedes pasar para quitarte los de encima Si quieres, pero, o sea, no No vengas a posta solo para eso No, pues por la noche no salen Fíjate No, no, sí que salen, ¿eh? Pero es que costa un montón, tío Pero sí, antes O sea, antes he encontrado como ochenta Juntos Y cuando se ha hecho de noche han dejado de aparecer Ah, no más Tecnología recargada Adiós, tampoco apetece irme a tomar el culo de la nave Lo que sigue está haciendo yo es ir plantando Esto que encontraste el otro día Que valió un montón en el carguero De comida, ¿sabes? Ah, lo de logue, que eso aún no lo he puesto Ah, no, no salen Me va, me va a tocar alejarme Ah, no, soy tonto Vaya, la he perdido Creo que de día Que de noche no salen, ¿eh? No se puede dormir en este juego No me pregunto en serio El día y la noche es un concepto tan Me iría a la... Es que tampoco me voy a ir a la parte de día Porque, ¿para qué? Es ir y volver ochenta veces Es que tampoco me interesan los depósitos Es que son la lloro y tal Pero que igual si suelto un cebo, vienen ¿Qué cebo, me dices? Sí, mira A ver si funciona 30 Los cebo que hacen ¿Lo sueltas y vienen bichos? Sí ¿Lo ha soltado? ¡Mira! ¡Hay uno! Mira, apareció uno ¡Ojo! A lo mejor sí, ¿eh? ¿Te quedan cebos? Sí, si van de carbono Son súper baratos ¡Ah! Es la comidita esta Sí Ah, pero yo se puede hacer también La chorrada esta, ¿no? El pienso para criaturas Sí ¿Y cómo se usa? X Utilidades Cebo Y le das a la F otra vez y lo tiras ¿Cómo? X La rueda El engranaje Cebo Para criaturas No, no, no Brian, Brian O sea, estoy delante Estoy con el click delante de Cebo para criaturas Sí ¿Y te sale? Para tirarlo Ah, vale Ya lo veo Ya, ya, vale Ya sé a lo que te refieres con utilidades Vale Cebo Pienso Lo tiras al suelo así como con mucho asco, ¿eh? Sí, sí Le pega ahí una pata y todo, ¿sabes? No quiera, bicho Eh, no vienen ¿Cómo que no? ¿En serio? Ha funcionado O sea, acaba de venir uno cuando ya hay OS Ya, ya Pues, pues, pues ahora no Son difíciles de ver, pero no lo veo A ver, voy a tirar otro Al menos es barato el cacharro ese, ¿sabes? Eh No vienen No vienen, ¿eh? Vaya mierda Lo de antes a lo mejor ha sido un... Una casualidad Una casualidad Increíblemente afortunada Pero no, no Aquí no viene ni Dios Está el centinela, pero... Pero nadie más Pues vaya Todavía acabamos Pues nada A esperar a que salga de día También la última... No vente en esta parte Que esta parte de día, Ángel, donde estoy yo Ya, pero estás lejos ¿Sabes? O sea, has ido volando Entre que voy y vuelvo Se me hace el día Pues tampoco me quiero alejar mucho Da igual Y yo no estoy cansado de que os reviente la cabeza siempre que por ahí No son muy listos los piratas También que no son los mismos Simplemente van muriendo A ver, tengo un año infinito Voy a ir a la parte iluminada del... ¿Donde estás todo está iluminado? Sí Claro, es que no veo el amanecer No veo por dónde va a salir Vaya, hombre Vuestra muerte solo me hace más rico Probablemente ya lo saben Pero bueno A ver, pero lo que no quiero es perder el cacharro este de vista Da igual, luego te manda para allá ¿Seguro? Sí Espero que sea verdad ¿Sí, coño? ¿Tú pongo que ya sea el mío? ¿Vale a dejar que arrepiento? No me apetecería tener que volver a buscarlo Tío, el pasear las 3 se hace con Emerilio Otro, otro que tal Sí, no, sí, ya lo sé Me falta la... No, otro que tal O sea, no decía, tío Digo, a los piratas que me están atacando otra vez Que... Sí, sí, sí Sí, no, sí, ya lo sé Si sé que era con el metal este Pero que no compré el diseño en su momento No tenía Y aún no me he parado a buscar Zonas de esas Donde vender el diseño Ya iré en algún momento Ya lo buscaré Que si me lo tengo que hacer a mí Se lo querré hacer a Josema Emerilio pues cogeré para hacer dos Y ya está Yo creo que esta serie está saliendo más corruptiva ¿Eh? Esta serie está saliendo más corruptiva Hombre, evidentemente La anterior es que no sabíamos ni cómo se comía un moco Joder A ver ¿A quién es de vía? Parece que sí No, es de noche Me han timado Aquí es de vía Bueno, pues acabo de meter en la flota Están las fragatas que tengo Una misión de seis horas A ver si no son tontos Uy, yo no Mi fragata terminó A ver si la Ahora cuando me lleve allá a otro sitio La comprobaré Por cierto, me puedo comprar otra fragata Yo me estoy comprando fragata Siempre que tengo dos millones Me compro una fragata Hasta que A mí me salió el otro día Una de ocho millones Hasta que tenga las treinta Pero da igual Por eso de que Puedes Comprarte las Fragatas bajitas Y luego le subes el El nivel Haciendo las misiones Las fragatas nivel S Pueden ser fragatas nivel D Que las subes De hecho, la primera que me venía a mí Ya la tengo Ah ¿La ruina antigua ya la has pillado? Sí ¿El artefacto antiguo? Vaya Pues yo me venía aquí Igual lo puedes pillar todo Si está abierto No creo Bueno, ya que he llegado hasta aquí Es que no sé por qué me marcaba aquí Me he venido hasta aquí Hostia, madre Es que, claro Me sale como que es La piña golosa O sea, como que tú estás aquí abajo Pues no sé por qué Estoy volando Vale, no O sea, esto está Cerrado Puedo pillar las bolas de gravitinio Pero Ah, espera Pero tú has pillado ya los fragmentos de artefacto Sí O sea, lo de las llaves y todo esto Sí, sí Pues a ver Si no Si está aquí Si está el fragmento Podría abrir este Si no Ah, tengo un inventario completo Sí que me da la llave A lo mejor sí que está el Pues sí que me puedo llevar el cacharro Dice, hostia, más el último para ti Sabes del mierdón que he pasado Del mierdón que he pasado Sí ¿Qué ha dicho? No lo he leído El último para ti He dicho que es como su cabeza de grande ¿Pero lo sigues teniendo? Es que ya no lo he visto al final No, ya Como ya Al este todo Bueno, pues si es una especie en el planeta Habrá más Sí, pero es Raro Que salga Vale Y ahora Sí, el artefacto debe ser aquello Vale, pues no Como ya lo has abierto Creo que ya está No hay más artefacto aquí abajo Quédate las llaves que valen algo Nada, las llaves no valen nada Sí, porque no hay nada más Hay bolas de gravitinio Pero nada más Las bolas de gravitinio valen bastante Sí, sí Las bolas de gravitinio Son las bolas que siempre decíamos nosotros Que había un planeta Que estaba petadísimo De bolas de gravitinio Y las íbamos pillando todo el rato Tengo un planeta así Que me lo muero bien Y gracias a eso O sea, literalmente Estaban cada 20 pasos Todo el rato nos atacaban Los guardianes Entonces todo el rato Estábamos pillando Bolas Y por eso llegamos a llegar No sé cuántos millones para Josema Para que se compre el carguero ¿Qué pasa? Que luego llegó y dijo No, si es que vale más Y es cuando dejamos de jugar Porque el sistema económico Para mí en ese momento era Busca un planeta con bolas de gravitinio Y cogelas todas Todo el rato Y no sé ¿Qué? ¿Sabes? ¿Tú te acuerdas que hicimos la misión de mi carguero Que me costó 5 millones? Sí Nos dio cosas de millón y pico por ahí Que sacamos así 3 millones Pues el gratis llegué al millón como mucho Ah, ah Pues Bueno Tiene sentido, ¿no? ¿En serio se ha hecho de noche? Justo cuando acabo de llegar Me te cagas de un culo A 8 Me quedan 8 de la qualia esta Me quedan 8 y se me hace de noche Venga, ya Voy a entrar al otro lado del planeta Cabeza Ya, eso voy a hacer Pero colín Que desastre, ¿no? El desastre nos lleva mala suerte, Ángel ¿Dónde está el sol? Ahí está el sol Voy al sol como las plantas Cabeza 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 I Cabeza ¡Venga, va! ¡Dame un qualia de estos, hombre! ¡Ah, que solo me hace falta uno! ¡Qué quita pesado! ¡Ya está! ¡Ya tengo! A ver... ¿Cómo sé que era la cosa esta de vidrio? Ya tengo la cosa esta de vidrio. ¡A veros! ¡Vamos! A mí me genera mucha curiosidad el cómo hará el juego para calcular distancias y tiempos porque claramente no lo hace de verdad. O sea, claramente no te puede medir de verdad, no puede generar un espacio tan grande, ¿sabes? Tiene que ser una mentira. O sea, como la cosa esta más cerca o algo así. Pero me sorprende mucho. O sea, tiene que haber truquitos, desde luego. No puede ser que... que este espacio real exista en el juego, ¿sabes? Aunque esté vacío, o sea, no puede ser. No creo, vaya. Me genera mucha curiosidad. Me genera mucha curiosidad. ¿Qué misión de la historia tienes tú? Activa un portal. Sí, el resto es un centinela. Vale, tenemos el mismo, pues lo vamos a hacer ahora. Si yo no avanzo en la historia, os estoy esperando. Singularidad creciente. Ala, ¿cuánto tengo que esperar? 24 horas, ¿no? 23 horas 34 minutos. Joder, a mí solo me ponen 24 horas, tío. Sería un desgraciado. Por media hora me dirás tú. Ah, por cierto, ya puse un portal en mi carguero. Resulta que sí que puedes. No lo sabía, pero sí. Pensaba que no, pero sí que puedes. El problema del carguero es luego si quieres hacer mudanza tienes que desmontar todo. Es que no voy a querer hacer mudanza del carguero. ¿Te va a quedar con ese? Hombre, por supuesto. Pero si es un clase baja. Ah, pues si me sale uno mejor. El mío está bien, pero si es un S mejor. Sí, ya, pero tú, Brian, ¿tú crees que yo voy a coger un carguero ese? Pues ya está. A mí me la rechufla. A mí me la rechufla bastante el carguero ese. Misa no interesa. Lo bueno es eso, que desde Radiolandia puedo ir a mi carguero. O sea, sin poder llamarlo, desde Radiolandia puedo ir a mi carguero. ¿A que esto no va a ser? Ah, esto no es Radiolandia. Esto es una de tus mierdas. Jolín. Se llama Radiolandia. Claro ya, pero como te has ido dejando basecillas de mierda. A lo mejor la del gasoplón del Coletas. Como te has ido dejando basecillas tontas, que no son nada. A ver si es que no puedo llamar a mi carguero. Ya dice, ya hay un carguero en este sistema. Bueno, de todas formas, a ver. No voy a ser tonto. El registro me dice... Sigue las líneas de ley del portal. Ah, vale, si esto está en este sistema. Pues mira, no me tengo que ir. Está ahí, vale. Voy para allá. ¿A la misión? Eh, voy primero a la estación. A ver si puedo venderme alguna chorrada. Y luego a la misión, sí. Todo yendo. Que yo tengo que ir con... Voy con portal. He sumado roll hiperture. ¡Epa! Uh, pues me tengo que poner un anillo. No, hablo de una partida de roll. Es que nos han dado un anillo y... Alguien tiene que ponérselo y le pega a mi personaje. Así que le pediré que me lo pongan. Ah, pero ¿qué pasa? ¿En las partidas roll las tenéis medio empezadas o algo así? Claro. A ver, esta es que... O sea, yo lo que juego nomás es one shots. Pero nosotros estamos en una campaña que es bastante larga. De diez sesiones. Estamos en la séptima. Y en la anterior partida nos dieron un anillo. Y se lo tiene que poner a alguien. Y el anillo te permite hacer una habilidad. Pero creo que te hace daño cada vez que... Que sufres corrupción. Pues como mi personaje va completamente en contra de la corrupción. Por sus votos. Por su credo. Pues me lo pongo y así. Es inmune en teoría. No, al contrario. Me hago daño. O sea, es peor si te vas a corromper. Pero como mi idea es ir en contra de la corrupción. O sea, en teoría es peor. Pero no sé. Al final, las mejoras de este traje acaban costando un montón, eh. Acaban siendo supercaderas. ¿Cuánto inventario tienes en el traje? ¿Cuánto te queda por desbloquear? Nada. Me lo imaginaba. En el principal, nada. En tecnología unos 4 huecos sin cargamento todo. Pero como subes el de tecnología? Igual. Ah, mejora de inventario y le pones... En vez de seleccionar ahí, seleccionas tecnología. Pues voy a vender. Las llaves antiguas no valen nada, pero mira. Te las quitas de encima. Ah, vale. Pero esto no... Vale, estoy tonto. Pero esto no me dejaba viajar a mi carguero. Puedes viajar desde el carguero a cualquier sitio, pero no al revés, ¿sabes? Un poco un asquito. Un poco un asquito. Ya, bueno, a ver. Si quieres ir a un sitio rápido, llamas al carguero y tal. Pero pasa que como estás tú aquí... Pero bueno, voy a hacer la misión, ahora sí. ¿En serio? A ver. Uh, que verdad, que aquí es donde hacía menos 92 grados. Qué buen planeta. ¿Vamos a vivir o qué? No. Es que lo de que ya hay un carguero de jugador, me valdría si yo pudiese hacer algo en los cargueros de jugador, pero como no puedes hacer nada... Espera, pues ya me te lo quito del sistema. No, sí, da igual, sí. Hasta que tenga que llegar, hasta que cumple la misión. Epa, 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 epa. Oh, ¿qué haces? ¿Por qué haces rizas? Será mono. ¿Me dices a mí? No, no, me va a aterrizar la nave sola por la cara, porque he pasado por delante del carguero. Ah, eso pasa un montón y da mucho asco. Cuando todo el rato te estás metiendo en el carguero sin querer. Mira, 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 mira. No. A ver, ¿qué es esto? Millón, billón... A ver. Millón, billón, trillón. 18 trillones, 446.744 billones, 73.709.551.616 planetas. ¡Toma ya! ¿Y eso? Eso es el número de planetas que hay, eh. Pero es donde lo has visto. Te lo hice en la misión. La misión te dice el número. Probablemente sea un número aproximado, pero cierto, eh. Quizá, o sea, evidentemente no será exacto. Pero los algoritmos que utilizaba este juego te generaran un número parecido. Y aún así no se parece en absoluto al número de partidas de ajedrez que puede haber en el mundo. que es el mayor número concebible. Que ni siquiera es concebible porque los humanos no lo conciben. Pero el caso no es ese, sino el caso es que aunque tú descubras todos los mundos, si tú te vas a la partida, o sea, tú hosteas y yo me voy contigo, tus mundos son diferentes para mí, ¿sabes? Eh, diferentes, no. ¿Son los mismos? ¿Son los mismos? No, son los mismos pero sin las bases, ya, claro, claro. Pero son los mismos. Los, lo sé porque yo fui a, yo fui sin estar jugando tú, el juego se rayó y me permitió teletransportarme a la, a tu base, a tu sitio, a, a Radiolandia. Fui y no había nada. O sea, estaba tal como lo encontramos. O sea, lo que hagamos online se guarda, pero no, a la vez no, es una cosa rara. Por eso, por ejemplo, imagino que aunque estos planetas siempre nos dicen, los ha encontrado otra persona, nunca vamos a encontrar una base suya. Excepto en el centro del universo. Donde al parecer todas las bases están ahí conjuntas. Porque yo lo he visto, Brian, yo he visto el Atlas, yo he visto el centro del universo. Algún día lo veremos. A ver si esta es una de las buenas. No. No porque parece que tiene ser vivo. Pero tú que estás haciendo de misión, ahora? Ah, mira, espera. Espera, espera, espera. 1, 2, 6, 24, es por 3, no. Por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. O sea, 720. Señal de emergencia. Vale, voy allá. Ah, con eso desbloqueas el este. El que? El pasear las 3. Si? Es eso? Ah, vale, perfecto. Eso es lo que quería. Maravilloso. No lo has encontrado la base esa? Lol, en un lugar random. Yendo a la misión principal, está de pronto por ahí. Joder. Así que por esto me decía Josema que le dijera números. Si. Que cabrito. Por suerte es fácil, sabes? Uy, que me he sentado en la silla. Tía. Pero levanta ahí, Gandul. Gandul ya se asienta en todo el juego, sabes? Ya, pero eh. No puede, tío. O sea, ya sé sé. El que no se asienta en todo el juego. Se asienta en la nave. Todas las veces que llega. Hombre. Mira la araña tú, que me viene a matar. Toma. Que se imagina el tonto este. Vale, vamos a ver eso y luego vamos a la misión. Eso parece más importante. Hostia, pillita. No sé. Esto creo que hacía falta. Pero, de todas formas, no voy a pillar el pase a la nivel 3. Voy a pillar lo otro. No, voy a pillar lo otro. Voy a pillar lo de los cristales de sal. Porque me valen para las mejoras de la herramienta. Y me apetecen más. ¿Cristales de sal? No, no están en ningún lado. Os he buscado. Vamos, si tú encuentras que está en algún lado. ¿Cristales o receptores? Eh... Lo que es... Lo tocho. Lo que no se encuentra. Espejo de cobalto también. Cosas de esas. Son recetas que tienes que encontrar. ¿Sabes? Nunca te van a... No te las van a vender hasta que no tenga la receta, probablemente. ¡Anda! Si es una nave. ¿Cómo es una nave? Que en lugar del accidente este es una nave. ¿Me la vas a regalar? Pues te la puedes quedar. Pues... Tengo una nave. Hola. Bueno, a ver a cuando la pida. A lo mejor no. No. Ah, pero está destruida. Me ha dado una tecnología. Me ha dado un rayo. Pero la nave está destruida. La nave se puede coger. ¿En serio? Pues F. Sí. F. ¿Seguro que no te dejan ni reparar ni nada? Voy a acercarme, pero yo creo que no. Dejar aclamarla y luego tienes que repararla. Que no, que no. Básicamente porque lo que he pillado es el... A ver. Ah, pues sí. A lo mejor sí. A ver. Sí. Madre de Dios. Pues no está jodidísima tú. Clase V prima, pero eh. Está bien. ¿Cuántos pases tiene? Más. Más que lo mío. Ya. Claro. Claro. Hay que repararla entera, ¿no? Sí. ¿Cuánto está valorada? No. ¿Dónde te lo pone eso? No lo pone ni... No te lo pone... No, no lo pone en ningún lado. Sí, pero eso básicamente esto hay que... O sea, hasta que no la repare no la puedo ni levantar. Tienes que levantar el propulsor. O sea, tienes que regalar el propulsor del lanzamiento. Vale, vale. Pero si reparo el propulsor me la puedo llevar a casa. Exacto. Vale. Creo que si llamas al carguero te la pueden subir. Pero no sé cómo se hace. Vale, pero... Ah. Pues me hacen falta cosas. No la puedo dejar aquí. ¿Qué te hace falta? Un poco de carbono condensado, lo que más. Eh... ¿No tienes para hacer una refinería? Puedo. Sí, sí. Voy a hacer una refinería. Ah, o sea, ahora esta se ha convertido en mi nave. Sí, con la Z, o sea, con la X, creo que era. La puedes llamar a otra. Claro, pero si no está reparada no puedo. Sí, sí. O sea, si no reparas el propulsor no. Claro, claro. Pues al menos el propulsor hay que hacerlo. Bueno, pero a ver... Casi todo lo que te pide para reparar es como basurilla, ¿no? Casi todo esto se puede conseguir fácil. Pasa que Josema cuando lo pilló era como muy late, eh. Pero ahora mismo todo esto se puede conseguir. O sea, nada de esto es como muy caro, ¿sabes? Antimaterial, literalmente tienes una máquina en la base. Claro. Un par de paneles, sí. O sea, sí, se puede ir haciendo de todo. Vale, pues sí, tengo que construir una mierda de estas. Placa de metal necesito. Tengo placas de metal. ¿Tengo para hacer ferrita? No tengo ferrita nada. Vale, pues poco a poco. Pues nada, voy a conseguir la nave esta antes de hacer la misión. No todos los días se encuentra uno una nave gratis, tú. Pero llévate la y seguimos la misión, ¿no? Que no puedo, que tengo que reparar esto. Sí, cuando lo repares sigo. Sí, sí, cuando lo reparo sigo, pero tengo que repararlo. ¿Qué necesitaba para esto? Carbono condensado. Es que no voy a tener carbono. No tengo carbono. No, cualquier planta te da carbono, cabrón. Ya, ya, ya lo sé, ya lo sé. Sí, que ya voy. Brian, todas tus cosas, que yo tengo... Tú estuviste dando el coñazo cinco episodios con tu nave nueva. O sea, yo no lloraba ahí. Ah, me falta no sé qué. Además es fea de cojones. Como la nave primera no hay nada, eh. La nave primera es la más bonita. La nave orgánica será mejor, pero... La nave orgánica me parece horrible. ¿Qué dices? Pero si es mejor que la que tenemos. A mí me parece guay. A mí me parece bastante chula. No creas. ¿Cómo lo sabes? Porque tengo el aire puesto y es claramente que me pega el frío. El frío con aire acondicionado. Ya ves. Ay, el calor rico con aire acondicionado. Venga ¿Podemos irnos, navecita? Sin escudo, dice Sí, tienes que reparar el escudo Lo reparo, que me da la gana ¿No puedo salir si no tengo escudo? Sí, sí, sí Sí, que puedo, hombre, que sí Hombre, que no Madre mía, pues no fea la nave Feísima, tú Más fea que pegarle a un padre Esto está cerrado Oh, la he cagado, tío Era carbono Es un poco imbécil Es que también es esto Como en las cestas de investigación Tienes que meter algo Y si no lo metes bien Se atascan para siempre También tiene que ser un poco de Es imbécil yo Porque claramente ponía Combustible y combustible es carbono Pero bueno Che, que no quiero instalar Joder, pues vale Instalo el rayo de fase Qué pesado No me digas esa misión Si es que no quiero hacer esa Ay, si es que no funciona Ni el motor de pulso Madre mía Si es que Si es que esta nave está cacharrada Ah, pues no Si funciona Nani Pasa eso, ¿no? Que no tiene escudos Si viene una nave Si viene cualquier otra nave Me la revienta Básicamente te va quitando vida Ah, si ha ido ya antes Pues en teoría Todas tus naves Se quedan en el carguero, ¿no? Si, pero no sé Cómo colocarlas Ah, yo pensaba Que simplemente se quedaban En los huecos Que tenía disponibles No No lo sé Conforme no he conseguido Más naves Desde que me encontré Esta No sé cómo José, más Encontré 40.000 naves Tiene suerte Que esta la tengo Porque se la roben las narices ¿Sabes? Pero bueno Muy feo eso, ¿eh? Jorín, ¿en serio? Jorín, ¿en serio? Jorín, el inventario Lo peor del juego es la historia Lo peor del juego es la historia Localiza y activa un portal Eso es lo que dice la misión Sí, eso ya lo he hecho ¿Y el portal es de esos que buscamos? No tengo ni idea Pero no has Pero entonces no lo has hecho A ver, Brian Entonces no lo has hecho entonces ¿El qué? Una misión que te dice Encuentra y escanea un portal Sí ¿La has hecho o no? Es que no lo sé Ahora mismo me pone activa un portal Vale, entonces Coño, entonces no lo has hecho Entonces no lo has hecho Eh, fragatas que se pueden comprar Venga, a ver, dame una guapa Ah, no, esto no es una fragata Eso es una Esta es científica Ah, no quiero científica Esto que no eres científico Es que ya tengo una científica A nivel alto, ¿sabes? Prefiero otras Yo tengo dos de comercio Una de combate Y una de... De operación Mira, además es de los geckos estos Son tontos tus geckos, tío Son buenos solos Cuatro millones de unidades Sí, bueno Muy buena era A ver esta otra Si no es Si es más malilla Si es que da igual Que te la compres buena o mala Así que al final va a subir de nivel Sí, pero igual son las estadísticas O sea, por ejemplo Si tiene cosas rojas No dijiste No, no Si dice, claro, claro Si tiene rojo Ni se te ocurra comprarla Si tiene rojo Es una tonta Si tiene rojo Nunca va a subir ese aspecto Entonces Si tiene rojo No te la compres nunca Ah, vale, vale O sea, que lo acabas teniendo De rango S Al máximo de todo Sí, acabas teniendo La fragata se acaba convirtiendo En S siempre Oh, 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 oh No Ah, pues tengo que darles pasta Buah, pues te la voy a dar Dice Tío, es una nave preciosa, amigo Sería una pena que le sucediera algo Tengo que darle 200.000 Es que si no me la tumban Joder Qué chungo Es que si no me la tumban Porque no tengo escudo Y si puedo Los cañones Tampoco funcionarán ¿Sabes? Chico Sigue aquí tu carguero Me voy a cagar al final En tu carguero Tío No puedo llamar al mío Pero si esta no es la historia ¿Qué cojones? Aquí estás En el planeta este Que era un frío de la hostia ¿No? Supongo No, o sea Me ha salido la misión de la historia Pero ha desaparecido No sé No, ya Se seleccionará de nuevo Se habrá bugueado Joder Ahora sale Localiza y activa un portal Sí, está ahí en el planeta ¿Estrello? Hace fresquito Sí, ya veo ya Pues ojo Porque estos son los portales Que Sí Sí que son Estos son los portales Que luego Los necesitamos Para la Para la otra misión Para la del Vale La del otro Ya métete a la nave Joder No se metía Jorín Con el inventario completo Tú De verdad Menos 92 grados Menos 121 En tormenta Estoy yo Sí, sí, sí Es agua Sí, sí Es uno de estos portales Estos portales Son importantes Vale, vale Yo creo que lo marca la misión No lo sé Introducir glifos Creo que hay glifos en contra Ah, vale Los que me ha marcado Vale, pues estos son Estos portales Eso, eh O sea Si de alguna manera Podemos Guardar esta ubicación Hacer una gaza Sí Sí Es una idea Sí Hacer una base al lado Y llamarla portal Si lo puedes hacer No tanto O sea No hace falta hacer Un portal de estos Pero una base Y ya está Dios Planeta rarito Ay Dios Hola ¿Qué pasa? ¿Ya la has roto, Ángel? Sí Creo que sí Protocolo Aldas Iniciado Logaleza y acción portal Hola, mundo Han pasado 19.462 millones 189.000 años Es el último diagnóstico 64% de los planetas Funcionan dentro De los parámetros Previstos Ah Los centineras Están Analizando Siempre Los Los planetas Para ver Que todo vaya bien Ay Dios Hazlo del portal Que mola bastante Lo de encontrar Y analizar Un portal Tío No es tan complicado Te lo marca En el mapa Te lo marca En un mapa Analizar Que me ha dejado En un lugar Random Que me ha dejado Yo ya lo he hecho Yo ya lo he hecho Tengo que quitarme algo Tú ¿Tú has cruzado el portal, Ángel? Sí, cruzalo Pon Espera, espera Sé inteligente Haz lo que yo no he hecho Créate una base Antes Ya la he hecho Antes Vale Tienes una base al lado ¿No? Sí, sí Pues ya Vale, perfecto Bueno, que te lo he dicho Sí, es que es buena idea Yo no lo he pensado Hostia, vaya fumada Tú de planeta Ángel, estoy contigo No, Brian Es una parte de la historia Tú disfruta De Disfruta del Espectáculo Sí, sí, sí Es tu planeta Tú disfruta El espectáculo Y bueno Sí, sí Tive el agua Completa ¡Vamos! Tengo que ir a pata. Has llegado al atlas, ¿no? Sí. Pero es que la secundaria ya podías llegar al atlas. No secundaria. Ha sido una experiencia muy extrasensorial. ¡Uy, mira! ¡Hostia! ¿Qué le has dado a gritar? ¿Qué le has dado a gritar? Yo le he dado a alegrarse. Porque esto de que mantienes para que el texto vaya rápido... Parece que da igual, ¿eh? O sea, no parece que vaya a cambiar en nada. Bueno, pues yo tengo el honor de decir que he gritado al atlas. Pues yo me he alegrao. Me he alegrao y me he dicho... Parece que no te puedes alegrar. O sea, que dice... Tu cuerpo pide alegrarse, pero... Por algún motivo no puede o no lo siente o algo así. Sí, a mí me ha intentado abrir la boca y no puede. Pues... eso. Tampoco le den vueltas. Hola, hombre. Estoy aquí contigo. ¿Dónde? Aquí, mira. ¿Qué vas a estar conmigo? ¿Qué dices? Que sí, coño. Estoy aquí detrás tuya. ¿No me ves? No. ¿Tú me ves? ¿Tú me ves ahí? Sí. Esto te he quitado, ahora voy. Te pego en la cabeza yo. Vale. Tío, Brian, que no te veo. Ah, vale, ahí. Vale, vale, vale. Pero ahora te dice que vayas a tu nave, ¿no? Sí. Pero mi nave ha cambiado, me lo parece a mí. No, mi nave es esta. La tuya será la de al lado, ¿no? No, yo... ¿Esta nave quién es? ¿Esta es tuya? Sí. Vale. ¿La nave ha cambiado? La verde, ¿no? Sí, pero yo la veo roja. Brian, que esa roja es la mía, gilipollas. Que no, que no. Que yo veo dos rojas, Ángel. Ah. ¿Esta es mi nave? Pues no sé. Vale, pero entonces, claro, tenemos la base cerca del sitio este. ¿Para qué sigue este camino? Para acabar con Artemis, para rescatar a Artemis, para acabar con los centimelas. Porque puedo. Ja, 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 ja. La verdad es que es porque puedo. No te la vendo. Ángel. ¿Qué? Que mal cambió la nave. Lástima. ¿Qué quieres que te diga? ¿Pero es distinta? ¿Nueva? ¿Mejor? ¿Peor? Es exactamente la misma, pero es algo que manda este modelo. Bueno, pues... Qué de malo. Pero bueno, se me ha roto el propulsor de lanzamiento, en serio. Pero bueno, tío. Che, qué basura. ¿De verdad? ¿Tú ves una nave verde? La veo verde, sí. Yo la veo igual que la tuya. Vale. Pues... ¿Tienes de hidrógeno? ¿Me puedes pasar 40? ¿Qué quieres, un nozador? Espera, que tengo la nave. Ah, bueno, aquí hay que ir. Quiero grasa de hidrógeno para irme. Yo no me puedo ir. Toma. Es que está bien que esté rota la... No, combustible de lanzamiento no necesitaba. Tengo uranio para matar a alguien. Porque puedo, ¿no? Porque a través de esa puerta, porque puedo. No, ¿qué? ¿La respuesta? Sí, no. Yo le he dado porque puedo. Joder, es verdad. No estoy haciendo esto por nada. Estoy haciendo porque puedo. Ahora me voy a ir a mi carguero, que estoy ya de esta nave chusta hasta los mismísimos. Y con el tuyo aquí delante no puedo hacer nada. A ver, que hay que contarle la mierda al señor este. A don Yorikas. Uy, no me queda mercurio. ¿Y esta nave? ¿Qué nave? Hay donde la anomalía, una nave que es literalmente un pez globo. ¿Dónde? ¿Cuál? Estamos los dos en la anomalía. ¡Ah! ¿Eso de ahí? Sí, está bien. ¿La pelotilla esa? Sí, sí. Bastante guapa, ¿no? Mira que se mete. A ver si es ese tío. Es de este tío, míralo. Es de este tío. Es de este tío, míralo. Es de este tío. Es de este tío, míralo. Es de este tío. Charly Sin. Charly Sin. Tío, te tienes que poner en medio en serio. Un problema. Sí, que estás en medio. Mentira. ¿Te sientes no carmesí? ¿Cómo? Que si te sientes no carmesí. Pues no sé. Rojo José, mayono mucho. ¿En serio ya está? 150 de mercurio. Sí, ya está. 150 de mercurio y a tu casa. Y a tu casa. ¿Qué dice esta misión? ¿Qué tenemos que hacer? ¿En qué sentido? Esta. ¿Por qué has venido aquí? Ah, para la mierda esta de los módulos. ¿Qué mierda? Módulos. Ah, pero solo porque tienes muchos módulos, ¿no? Sí. O sea, no por nada. Básicamente. ¿A qué es para hacer módulos? Ya, ya lo sé que es para hacer módulos. ¡Mira! ¡Que me puedo comprar el minotauro! ¿Has visto? No vengo. ¡Guau! ¿Hace cuánto que no vengo aquí? Hace bastante. Sí, sí. Pues vamos a la principal, ¿no? Sí. Ah, pero yo quiero esto, claro. Ah, pero... Ah... Voy a hacer esto. Puedo tener mis propias bolas de gravitinio. No jodas, ¿lo has desbloqueado? ¿Algo? Sí, es que yo voy... Yo quiero ir full botánica. ¿Pero tú sabes que si contratas a un tío de botánica te lo desbloqueas solo? Ya, pero yo no sé contratar a un tío de botánica. Coño. Que me da igual. Que yo juego como me da la gana. No me puedes obligar a hacer nada. Si eso te explico, que tienes que ir haciendo las misiones que te mandan. Compra planos tecnológicos o nuevas partes para la base a bordo de la anomalía. Lleva a cabo misiones con los viajeros del Nexo. Intercambio de descubrimientos y productos raros por nanites. Ah, vale. Siguiente misión... Vale, vale, vale. Esa es la anomalía. Siguiente misión es un salto en la oscuridad. Vale. Localiza misteriosa señal de soborro. Vale, vale, vale. Sí, vamos a seguir haciendo la principal. Vale. Pero, por favor, déjame primero ir al carguero. Es que estoy petado y seguro que muchos trozos de la nave los puedo reparar. Ah, pero es que todavía tienes tu cargador aquí metido. Si, aquí no tengo mi carguero. Ah, no. Es verdad, está allí. Ese es el mío. Ojo. Eh, me lo han repintado. No era azul. Me la lían. Eh, ha pasado con la nave. Me la han cambiado. Nos cambian las cosas sin avisar. Esa es tu carguero de mierda. Pero... Pero... Vale, o sea, entonces... Pero en mi car... Claro, en mi carguero está mi nave, pero no está la otra. No, la otra te la dije llamar desde... ¿Sabes? Sí, sí, sé que la puedo llamar. Pero eso, que no está ahí. Pensaba que estaban todas. En plan... Acumulación. Como si fuese un... Como si fuese un expositor. A ver... Esta misión ha ido bien. Perfecto. Taka, taka, taka. Muy bien hecho. Con... ¡Toma! Un millón de unidades. Esta misión ha ido bien. ¡Eh! Me han dado un objeto de estos de aumento de almacenamiento. Estos que ya no sirven. Estos que ya no sirven. Porque el que tengo... Es capaz de... De hacerlo todo. Y esta es la que... La nave que ha explotado. ¿Por qué ha explotado? Los drones extranjeros y vendieron varios componentes esenciales de la nave. Que guay. ¿Cómo? Que los drones... Activaron unos drones para vender... O sea, para vender comercio. Y los drones activaron... Cosas esenciales de la nave. Y los vendieron. Y lo han reventado así. Los drones vendieron trozos de la nave y me la reventaron. Pero escúchame. Los accidentes de... Los accidentes de estos cacharros molan un montón. No me digas tú que no. Yo todavía no he tenido ninguno. Pues yo he tenido un montón de accidentes. A mí me pasa de todo tú. Joder, de verdad. Se me está empezando a quedar pequeño el espacio de... El espacio de la... De la mierda, eh. De la nave, eh. Empiezo a tener demasiada mierda. También es que no la vendo. Debería venderla. Debería venderla. Los cr... El futuro son los cristales de tormenta, eh. ¡Hostia! ¿Tú has visto cuánto vale eso? ¿Cuál? Los cristales de tormenta. ¿Tú has visto cuánto valen? Sí, 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 sí. Pero es que se usan alguien para construcción. ¡Ya! Supongo que ahí está un poco el... El problema. El problema. Esto ahí, esto ahí. Eso ahí, eso ahí. Esto aquí. De hecho, el aumento de almacenamiento estoy por venderlo. No sé ni dónde lo guarde. El otro. A ver, vamos a ir reparándome esta mierda. Parafinio y pugneo. Tengo de los dos. Parafinio. Y pugneo. Ah, ¿en serio? Me falta parafinio. Cobre activado. ¿Cómo se hace lo de los calzaros activados? ¿El qué? ¿Cobre activado? Sí. Con cobre. Refinado. Con cobre refinado. No, pero el cobre refinado da metal cromático. Ah, cobre activado. Vale, vale. Tienes que ir a un planeta a cogerlo. Joder. Joder. O sea, al final no va a ser tan fácil reparar la nave esta. Diosita sí que tengo. A ver. ¡Pero no tengo suficiente! ¡Qué infierno! ¡Madre de Dios! Le van a dar por culo a esta nave. Todo cuesta demasiado. Todo cuesta demasiado. Y solo para dejar el hueco, ¿sabes? Esto no va a ser suficiente tampoco. Ah, pues sí. Justo. Bueno, al menos la nave ya tiene escudo. No, no, no. Ah, ah, esto lo puedo dejar aquí ya. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Venga, Ángel, por favor, no vendas las partes del animal, sin querer. Como la vendas, la lias parda, Ángel. Sí, ya me imagino que la lio parda. Me he gastado casi un millón en paneles de cableado, y así ya me puedo olvidar de ellos. Yo hice lo mismo. Que luego estaba bien eso de que te daban 15 paneles de cableado de vez en cuando, en las misiones de la... Eso estaba súper bien. Pues esta nada es mejor, porque aunque tiene menos... En serio, no se puede curvar el cargador aquí. Y... Hay que saber dónde me he ido. Aunque creo que tiene menos potencia de fuego, pero el combustible le dura mucho más. Que como siempre, tampoco me merece la pena gastar mucho recurso en esta nave, teniendo en cuenta que la otra la tendré pronto, la alienígena. O sea, literalmente ya lo podemos hacer mañana. Pero hay otro paso más. Sí, nos queda el último paso. ¿Y ya te la dan? Sí. Este último paso lo puedo hacer. Creo que ya. Pues no lo hagas, cabrón. Bueno, no sé. Es lo que te dé la gana. Yo diría de esperar y lo hacemos a la vez. ¿Qué prisa tienes? Ninguna. Pues espérate. Buena suerte. Me pone ahora que instale el motor de cadmio, ¿sabes? Y venga, a ver. ¿El que destruiste? Sí. Vaya. Parece que no había que destruirlo. Es que fuiste un prisa, ya te lo dije. Tienes cadmio, ¿no? Sí. Ya está. Creo que te lo devolví. Y si no, te lo doy. Yo tengo un poco, creo. Para el pasearlas me tocó ir a buscar. Te lo dije. Y tú que sí, que puedo quitar los motores. Que sí, que sí. Al final, la última misión te pedirá esto. Ya me saldrá. Sí, Leo. No, el rayo solar este, chungo. Ya verás. Dime que me queda carbono condensado, por favor. No sé si es suficiente. Sí. Sí. Vale. Vale. Tengo que seguir con la botánica, pero no he seguido. Yo sabía ya fabricar microprocesadores, ¿no, verdad? Yo sabía, pero el juego no me quiso dejar a la renta. Pues los tengo que comprar. Tengo que comprar cinco y pillar 63 de esto. Es que me lo voy a llevar todo. Esto lo voy a guardar. ¡Ay! Perfecto. No. 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 ¿Qué pasa? 25 de parafinio, vale Ay, si no sé si me queda ¿Me queda? Sí, me queda Vale, voy a hacer ya Voy a Hacer esto, ¿no? ¿Brayen? Supongo Lo de la misteriosa señal esta A ver, también soy un poco imbécil O sea, yo he hecho bulbos estelares Con el objetivo de que valiesen dinero Pero no valen nada ¿Para qué los hago entonces? Si no valen nada Estoy tonto Me han timado Anda, Gravity, ¿no? Pero no son bolas, ¿no? Son solo gravitino Como tal No, son bolas Sí, es que hay un material llamado gravitino Que también te lo dan de vez en cuando De las fragatas Que no sé para qué vale Supongo que para alguna esta avanzada Y se llama solo gravitino Pues yo he cogido robo y me he ido Sí, es que cuando pillas algo de eso Te vienen los Te viene la policía espacial a atacarte La policía del espacio sideral Ah, y por cierto La nave orgánica No se puede mejorar Aquí en las bases Se mejora De casualidad Te encuentras mejoras en el espacio Viajando con la nave orgánica Te puedes encontrar de pronto Un Eso Un algo orgánico Que te lo Que te vale para eso Hostia Pues Qué liada Bueno ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque creo que me encontré Algo de cosas orgánicas De eso Y dije Esto no vale para nada Y da mucha pasta Voy a venderlo Bueno Pues Mala suerte Cuidado a la próxima Ahora no tengo de esto Voy a comprar tritio Solo por la pereza Que me va a pillarlo Pero tienes que instalar Tiritio Que eso da un montón No tengo Los rompo cuando los consigo Pero por eso Me da pereza Pillar el tritio Tío Vale Todavía tengo algunas cosas rotas Pero en principio Hay No tengo activo El cañón de fotones Tengo solo el rayo De fase Vale Voy a la señal de socorro Entonces Si No se A mi pone que Construya el de este De cambio Ah En serio Para la misión De la Para la misión principal Si Si Lo construyo Me voy a casa Y ya está Si 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 Pero se llama tu misión Un salto en la oscuridad Si Vale A lo mejor Para estos momentos Es como una cosa importante Que hayas tenido el motor de cambio Si no lo puedes avanzar Pero se lo voy a hacer Voy a la anomalía Porque también me pide Que informe al nada Los cojones Que no se quiere enterar de nada Nunca mejor te he dicho Pues a lo mejor Es que no le has informado Y por eso te dice eso Me paso a ir a casa Vendo vacío Y esas mierdas Tuma Eh Mira Artemis Tenga Artemis Está un poco para allá Era quien buscábamos Pues ya lo he encontrado ¿En serio? Si Pero bueno a ver Es una proyección En una especie de tumba extraña No se Todo va mal Ah Yo he llegado a ese punto Tú sigue Sigue Ala Mi amigo ha muerto Quizá nunca estuvo vivo Tengo que contarle a Polo Lo que he visto Tú vaya ¿Entonces a ti te ha dicho Que vayas a una Olo Terminal? Si Y luego de ahí Que haga el motor de cambio Si me voy a mi base Me monto el motor de cambio Lo desmonto Y ya tomo por culo A mi seguramente me dirá que lo haga Pero lo que hago es cambiármela Y ponerme la otra nave Si Si porque se lo tienes instalado Si lo tengo instalado Nunca lo quite Ya está Cruz de pida nada más Pero ¿y dónde están los solo terminales esos? Ah vale Te sale en la misión Ya, 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 ya Me sale O no Vale Ah vale Ahí Joder Qué difícil de ver Ah, muy rápido ¿Qué consigo? Panto, una cosa que vale medio millón Yo también me encontré en uno de estos fósiles Uno que valía directamente un millón ¿Sabes? De estos, o sea, los legendarios De estos tipos que hay Uno de los amarillos era Vale un millón Pero busqué un montón y me encontré uno, ¿sabes? Era un cráneo de bicho Un millón El sistema de guarda automático es horrible ¡Epa! Mira un señor que es como yo Que su cabeza es una pelota de luz ¿Todo esto lo has visto ya? Sí, sí que lo he visto ¿Que tiene brazos como si fuesen cables? Sí, sí Yo creo ser igual ese tío ¿Te han dado los planos del arca mental? No, ¿por qué tú tienes el motor hecho? No, o sea, me han dado A ver O sea, me han dado Vale, me han dado el arca mental Y para eso, para el arca mental necesito el motor anímico Y para el motor anímico necesito cadmio Vale, vale, vale Extrae cadmio Busca un planeta rojo Bueno, voy a tocar Pues entonces en algún momento nos pedirán Berilio de este La Berilio El otro El Emerilio El Emerilio ¿Pero que lo tenías en otra nave? ¿El qué? ¿Qué has desequipado? El motor Lo he hecho y lo he roto Si no vale para nada Ah Hasta que te lo vuelvan a pedir Pues lo voy a montar otra vez Si tampoco sabes Pero si ya tenías cambio Entonces tuviese da igual Es que tenía Pues entonces ¿para qué lo has hecho? ¿Sólo porque te lo pedía? Pues no le hagas caso No O sea, sí Pero porque si no lo haces No te deja avanzar No, construyes la perla ¿Qué perla? Vale, nada A mí no me deja avanzar Si no lo hacía Vale, Brian Ah, no tengo de esto ¿Tú tienes una perla ¿Tú tienes una perla Perla viva? No ¿Cómo se consiguen las perlas vivas? Pues no tengo ni idea Ah, pues es una mierda Pues la misión te dice Extrae cadmio A pesar de que ya tengo Suficiente Si no, no te dice Cómo se consigue la perla viva Espera La voy a buscar En En internet No man's sky Living pearl Ah, mejor sí que me va a tocar Ir a por cambio Perla viva Ah, yo he tenido Perlas vivas Es que la misión me dice Ves a un planeta rojo Pero Un planeta rojo A ver, a mí me dice Jolín, Brian Ya hemos pasado por esto Los planetas rojos Son planetas rojos Busca un sistema solo El rojo No es más paragártico Sí Pues abres el mapa galáctico Y uno de esos es rojo Se ve claramente Que el brillo es rojo Es que a mí me dice lo mismo Lo que voy a tener que hacer Qué mal, tío Porque si no No me va a decir Dónde está la perla viva Jolín, esta nave la han destrozado ¿Sabes qué es lo peor? Que cuando las fragatas las dañan La forma de las fragatas Es un horror De cómo están hechas Entonces no es nada fácil Llegar hasta el lugar dañado Oro, tío Oro y oxígeno Me voy a tomar por culo ¿Te aclaras con el planeta? Con el este rojo Si estoy en el rojo Lo que pasa es que se ha bogeado La misión de mierda ¿Puedo llegar hasta ahí? Venga, a ver ¿Por qué se te ha bogeado ahora? Porque me dice que vaya un planeta rojo Y se tiene un planeta rojo No es un planeta rojo Es un sistema rojo, Brian Sí, sí, donde hay cadmio Vale Y estoy aquí Y me dice que vaya Yo pues estoy aquí Pues extrae cadmio No, te dice que extraigas cadmio Te dice lo mismo que a mí Extrae cadmio El juego quiere que pilles cadmio Porque en ti O sea, nosotros nos adelantamos Por el juego Tiene que entender que lo has hecho El juego no se ha bogeado El juego quiere que aterriza en un planeta Con cadmio disponible A mí me pone Busca un sistema solo al rojo Pues que no Entonces no estás en un sistema solo al rojo Vale Y entonces en los planetas que hay cadmio ¿Qué es? ¿Estás en un sistema rojo? Sí Hay cadmio Vale Pues se está bogeado Lo siento De hecho a mí ha sido al revés En el sistema en el que me ha mandado No es rojo Vete a hacer la mar Y no había cadmio, claro Sí, pues sí Está mareado eso Será porque llevamos cadmio en el inventario Y se marea es para في Hydra No es verdad Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pues extrae un poco de cambio De cualquier sitio Y si te sigues dando mal Pues te vas y ya está De todas formas En el mapa te marca Uno de los sistemas Que es el que te dice Que tiene que ser Con la costilla roja de siempre No, no me sale nada de eso Está ultra bugueado Pero bueno, what the fuck Que bien el Andas Que es otro idioma esto Oh ¿Qué hace esto? Ah, vale Pero eso no puedo hacer nada Vale, pues nada Vamos a pasar de esto Strikeadmio Vale, vamos a sacar cadmio Deerele, deerele, deerele Dene, deerele Y Hasta luego. ¿Tú has seguido encontrando estaciones de Atlas? Creo que ya nos... o no estamos jugando juntos o no te veo, eh. Creo que ya nos estamos jugando. Ah, no, sí, sí que estamos jugando juntos, pues no sé dónde estás. A ver, planeta rojo, planeta rojo, planeta rojo. ¿Este es rojo? ¿Este es rojo? Fue muy borracho que se vuelva. Fue muy borracho que se vuelva. ¡Ostras, el bug! Que había... me he curvado dentro de un planeta. Me he curvado dentro de un planeta. Mira, tan pronto como he entrado en un sitio de cambio me ha dicho que vaya una perla viva. Me ha dicho, busca un planeta de agua donde hay una perla viva. Pues Ángel, yo tengo la misión bogeada, ¿qué quieres que te diga? No, nada. ¿De la venta y todo? Pues salte y reinicia, chico, yo que sé. Me estoy haciendo otra para desbloquearla. Uf, estoy pensando... Josema se va a dejar el juego. No me imagino a Josema haciéndose un motor de cambio. ¿Por qué? Para él, para él... Pues no, para él ya va a ser suficiente. ¿Cuánta pasta tengo? Una poco, pero una fragata. Todas son de tecnología. Son las más fáciles de reparar, pero... ¿Esta qué es? Apoyo. ¿De apoyo creo que no tengo ninguna? Las de apoyo son eso, para mandarlas con otras. Solas no valen para nada, pero las mandas con otras. Y... Y ahí es donde valen para cosas. Actuera es tecnológica. Combate menos dos, hasta luego. O sea... No me fastidies. Pues ahí me acabo de encontrar una... Y me ha costado cinco millones y... Buen día. Tú sigo avanzando la historia, no me esperes. Si no... Si, si, si. Eso voy a hacer. Pero... No, no. Luego seguir avanzando yo por mi cuenta y ya está. Porque estoy intentando buggarlo. Esta es tecnológica y la otra dónde está. Pero la veo. Ah, esa. Ah, pero es también tecnológica. Creo. Ah, no puedo reclutarla. Ah, son toda desesperación. Oh, vaya. Sí. Aquí el planeta tendrá agua, seguramente. Aquí el que es 100% azul. Tiene pinta, ¿no? Sí, sí. Los océanos se pueden ver en la superficie de un planeta y del espacio. Sí, tiene pinta de que se pueden ver, sí. Planeta sub cero se llama. Buah, qué bien. Tiene pinta de que va a hacer calor. Tiene pinta de los fresquitos. De los que molan. De hecho, ahora no sé si es agua lo que hay en la superficie o nieve. Espérate, que lo mismo no es agua, ¿eh? No, no es agua, es nieve. Pero no. No era agua. Qué timadita. Ah, te engañaron. Sí. No, no es agua. Es un planeta de 100% de nieve. Joder, y el caso es que perlas vivas yo he tenido, pero claro, las vendes. ¿Tú no tenías una base en un sistema con agua? Sí. Se llama Cualandia. Lol. ¿Puedo ir ahí? ¿Qué estoy haciendo de aquí? Supongo. Sí, cualquier planeta sirve. Te marca uno random, pero cualquiera sirve. Como con el cadmio, cualquier planeta rojo, cualquier sistema rojo sirve. Ah, que no tengo tri, tío. ¡Epa! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues menos mal que el tritio es una cosa que puedes encontrar en cualquier lado del espacio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muévete un rato y párate a pillar tritio. Muévete un rato y párate a pillar tritio, pero... Es lo más obvio. Por eso en ningún planeta, por muy vacío que esté, siempre tiene que haber lo justo para que te puedas hacer una célula para subir para arriba. Por muy desierto que esté el planeta, siempre tiene que haber el de hidrógeno y el carbono para que te puedas hacer una célula para alargarte. Y oxígeno para no morirte. Que puede haber poquísimo, sí, pero tiene que haber mínimo algo. Si no, pues... Sería una mierda. Lo bueno es eso, que a cada sitio que vas, mejora el del exotraje. ¿Qué hora es? Un poco tarde será, ¿no? Un siete y media o así. Ocho. Ya, Juli. Qué desastre. ¿Por qué esto cuánto me iba a costar? Tres placas de metal, sea fuego, hombre. Acualandia, 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 Acualandia. LOL, no me sale Acualandia. No jodas. Pues no sé. Igual tiene que ir desde la termina... Desde la... Desde la esta, ¿cómo se llama? Desde la anomalía. No, porque entonces me va a tardar la vida encargarme tu base. Nada, voy a ir aquí y ya está. Otro. polarizósteos mentales aproximándose. Helena. ¡Oh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bien! ¡Aaah! Ay, no Le he metido un viken sin querer Tío, eres idiota Pues no te Que no te quiero pegar Que te he metido sin querer, que te has cruzado en medio ¿Un qué? Un viken Que se me ha pegado Pues que se ha metido en medio No, en el espacio, estaban unos piratas Se ha metido en medio y le he metido un mochazo Joder, pero es culpa suya ¿Esto es agua? Sí, sí que es agua, pero es roja Qué raro Por eso no se veía desde el espacio Porque es roja el agua esta Qué timada La misión bien, ¿no? Porque me mando a otro lado Pero todavía te dice lo del cambio, ¿no? Sí, está bogeada Voy a llamar al carguero Voy a salir, voy a entrar Perla viva Es una cosa muy fácil de pillar Ya había pillado antes Ni siquiera, o sea, de dinero no valen mucho las perlas vivas estas Por eso dejé de pillar Porque dinero no valen mucho Motor anímico construido Ah, sí, el máximo de grupos de cuatro Una interesante aquí, ¿no? Vamos Y esto requiere vidrio ¿El vidrio con qué era? ¿Con sal? No me acuerdo Refina vidrio a partir de polvo de silicato ¿Polvo de silicato tengo, no? Vaya que sí tengo Es lo que sacas cuando sacas roca de mierda Qué sentido Polvo de silicato siempre tienes como 5.000 y pico ¿Solo 5.000? Bueno, evidentemente, Brian Tú tienes más de todo siempre A ver Yo te voy a ir a la refinería Debías ponerte la refinería Esta portátil Que ibas encima Ya, pero no tengo eso comprado Pues Te lo recomiendo ¿Cuánto costa una refinería? Metal cromático y... Metal cromático va a costar ¿Qué dices? Borracho Costar de qué hacer ¿A dónde te refieres? ¡Oh, Nin! Que no es metal cromático ¿Cómo va a ser metal cromático? Tío, la nave se me ha bugueado Y se me ha cambiado el color Y el nombre y todo Se te buguea todo Todo el rato ¡Sí! ¡Sí! A ver... A ver... A ver... ¡Hombre! Por fin se ha desbogado la misión 21 horas de misión Bueno, se la van a comer ¡Sí! 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 De hidrógeno Otra vez ¿Qué? ¿Las perlas estas o qué, Ángel? Las perlas esas Perlas... Perlas... Perla viva Se llama perla viva Están en cualquier sitio de mar Hay una almeja Este... Es una... Este extraño de nivel 1 Los cuadrados... Los rombos amarillos de nivel 1 Cualquiera de esos Es una... Una almeja viva O algo así Y ahí Perla viva... Perla viva... Perla viva... Tengo más pesados que un día sin un fan Vale, sí, el vidrio Ah, Dios, no tengo ni carbono Soy un desgraciado Pero porque no puedo curvar el puto carbero Porque no puedes Me pone no se puede curvar Claro Porque no tienes el... Porque no tienes... Porque el carbero se curva de una manera... O sea, hay sitios donde el carbero no se puede... Donde no se puede llevar así porque sí Necesitas un... Un algo O sea, necesitas una mejora de tecnología del carguero ¿Sabes? Sí, sí Pues nada, lo de la antigua Llamo a la anomalía De la anomalía me voy a mi casa Subo al cielo Y llamo al puto carguero Sí, no Es que hay como... Es que hay como hay que hacerlo O sea, vale O sea, estás donde el carbero Es el cadmio, ¿no? Sí Claro, pues como es rojo Desde ahí no puedes ir con el carguero Si es que es así Tú puedes llegar Pero el carguero no Tengo que mejorar la mierda esa ¿Qué? Tendré que mejorar los motores Ya, sí, sí Es la cosa Pero los motores del carguero Se mejoran con la... Con la cosa esta Con modos de tecnología Pues eso te dan... Pues eso te dan O en las investigaciones... O en las... O en las expediciones de investigación O en los carteros... En los cargueros muertos La misión de carguero esta da un montón de eso Pues ya está Este árbol no existe Pero es que la verdad Lo del robot y tal O sea, vale para algo ¿El extraje? Sí O sea... Está bien más rápido Pero... No sé El buggy no lo he usado casi Porque tampoco quiero yo... O sea, cuando tienes todo... Cuando ya lo tienes todo tal Y solo ves hacer cosas Pues sí, pero... No me voy a hacer el buggy Si es que no lo uso Hostia puta El de hidrógeno Arca mental Oye, te he gastado una perla viva Para darme, ¿no, Ángel? ¿Una? Una perla viva esta Lol, no He pillado una y me he largado Qué cabrón Voy a ir a por dos O sea... El caso... O sea, si me hubiese recordado El caso es que he tenido Un montón de perlas vivas delante Ya que tengo que buscarme Un planeta con agua, ¿no? Sí Como hemos hecho todos Pero te lo tiene que marcar El planeta con agua Te lo va a marcar Te la va a marcar Porque... Porque a mí me ha marcado Te la marca siempre Vale Vale Cuántos datos tengo Doce Doce... Eso está bien Aunque nunca son suficientes Tú Como fueron poniendo Fueron poniendo Al final Cosas de datos Hay un montón Antes no había tanto Claro que no Antes yo... Yo creo recordar Que... Bueno, a ver Hasta donde llegamos Nosotros del juego Tenías la... O sea Tenías Tenías para hacer paredes Y no mucho más, ¿eh? No estaba en nada De las cosas acuáticas De botánica Yo es que creo que Ni llegué Jugamos hace dos años Y medio O así El verano hace dos Tres años No me acuerdo exactamente Cuando Pero vaya Que había muy poco Sí que es verdad Que probablemente O sea Creo que la anomalía No estaba Creo que la anomalía No existía Que todo lo hacías En el este de investigación Sí, la anomalía Sí existía Pues a mí me suena Que la anomalía Es la primera vez Que voy en... Pero vaya Mejor sí Porque cuando me bloqueaste Como pasaste De la historia No, no Y vamos haciendo En principales Bueno, que sí Que vale Que no me acuerdo Me suena Que no existía Pero supongo Que sí que existiría ¿Qué pasa en tu casa? ¿Hay fiesta? ¿Qué pasa en tu casa? Opa Hola, bro Pero una cosa ¿Qué? ¿Se podría construir El motor de... De no sé qué Y yo ese motor no lo tengo No me lo han dado Pero van a dar Justo ahora No, Brian Yo creo que te lo dan Yo creo que te lo han dado ya No, no tengo la receta Pues... Comprálo dos veces Ay, sí Venga Te lo voy a explicar Venga ¿Tiene la receta o no? Estoy ahora pegando Con unos piratas Aquí tomajos Que van a dar recursos Ah, bien Oye, no Si no es ahí Estamos hoy a tope Sí, sí ¿No? ¿Pone construir el motor este? Pero no se construye en la nave, se construye en tu inventario ¿Inventario? Sí, en el traje No, espera Sí, es en el traje Pero a ver, no es motor, es un nano Sí, sí, sí El motor anímico es en el traje Es la pelota esa Vale, vale, yo pensaba que era literalmente un motor Pues no, no es un motor Pero si te marcaba tu traje La misión te marca que te lo hagas en tu traje ¿Y qué misión me hice a mí ahora? Ah, nada Que vuelvo a hablar con el... Lleva Artemis con nada Ah, vale, vale, vale O sea, lo que vas a hacer con ese cacharro Es... Meter dentro a Artemis Y luego se lo llevas a la... O sea, ahí está... Entonces Artemis está muerta Pero no está muerta Porque es una inteligencia artificial De esta rollo Black Mirror Y lo que haces es recuperarla en esa cápsula Esa cápsula vale para guardar Artemis Y entonces está muerta Pero no está muerta Pero es una guía Pero no es una guía Son datos No sé La tienes ahí metida Y ya está Vale, pues yo creo que lo voy a dejar ya Y ahora que te piden la misión Yo a lo mejor esta noche juego Pero solo para arreglar cosas Para hacer... O sea, para... Terminar de reparar la nave esa de mierda Y alguna cosa así Y más A lo mejor No lo sé A lo mejor no Espérate porque he refinado vidrio En la refinería esta que llevo portátil Y tampoco me lo cuenta Porque no quiere La verdad es que el juego No quiere poner trama No, no es tu día, eh ¿El qué? Que no es tu día No, no Puedes arcar a Artemise con una máquina O ayudar a Artemise a acabar con su sufrimiento Cártate a Artemise con una máquina O una subsimulación Donde no pueda vivir O acaba con su sufrimiento Qué duro A ver Siendo como soy Que soy una persona que no cree en la vida artificial Yo la mato Joder Eso es verdad Yo no creo en En que los robots tengan alma Así que O sea Si a Artemise realmente le pasa eso A Artemise no es más que un montón de De unos y ceros O sea No es un ser vivo Borrarlo Es como borrar un PDF Vamos Eso es lo que creo yo Y mi personaje Actuará Conforme a esas creencias Y eso que yo soy Solo una bola de energía Uy yo quiero hacer esto tío Si no me salvas No puedes seguir la historia Hombre No No la puedes matar La historia termina ahí Eso es igual La puedes matar Es verdad Voy a guardar Los datos Yo la voy a matar Ya está Lo terminal detectada Eso lo has hecho tú O ahí te has quedado El qué Yo es Hasta que no Hasta que no Lo he hecho todo Hasta que no pilles a Artemis Hasta que no pilles a Artemis Y la tengas en las manos Y estés en el nexo Lo último que he hecho yo Es que O la llevas a la simulación O la matas Siento un susurro El débil Zumbido de nada Por el altavoz Mientras conversa Con la máquina Las palabras de la pantalla Se decodifican solas Simulación secundaria Activa para escritura Esta ley que es una simulación Una fracción ofrecida Por los antiguos corpas Al atlas Un solo sistema solar Falso Tanque para Artemis Servidad de hogar Para Artemis Y yo lo deseo Dejar que Artemis muera Pum Ojo Que ahora me chungan A lo mejor A lo mejor A lo mejor A lo mejor me pegan He matado a Artemis Uy Voy a archivar a la policía Estelaz Asesino Escúchame En serio O sea Toda la mirada Que hemos hecho Esta Para que le salves Y ahora lo mates Pues no la mates Pero que no Que ya estaba muerto Que no estaba muerto Si tío Te dicen Murió hace no se cuanto Lo único que queda Son reflejos De su O sea Quedan datos De su mente Eso no es Eso no es una persona Eso es un montón De bits Es lo mismo Que si antes de morir Hubiese escrito un pdf Hola soy yo Pues es un pdf Un pdf no va de pana Meterlo en una simulación Para decir Mira esta simulación Tiene una No tío No Tú has jugado al juego Este de Soma S-O-M-A Me suena Pues es uno Que va literalmente De esto Va literalmente De eso De si un Mira Hay un pavo Regalando Huevos del vacío Que guapo Hay un pavo Regalando Huevos del vacío No me lo ha dado A mi Pero estaba por ahí Todo el rato Dice que te debo uno ¿Para qué? De hecho yo algún día Voy a regalar los tres Que tengo Dámelos a mi No Lol No Tú ya tienes La nave Es un amigo ¿Para qué coño Lo que eres tú? Acaba de decir Que fue un amigo No puedo imaginar Por lo que ha pasado Decir que fue aterrador Decir que era solo una máquina Decir que no era un dios Era solo una máquina No era real Era un montón de datos Tío Eras ceros y unos Que verdad Entonces tú En el de Trevi con Human Tú querés Ahí en plan Ah no Yo sé En el de Trevi con Human Esos son cachos De Sí, sí, sí No, no Son trozos de metal Ni tienen alma Ni merecen liberación alguna Ah, bien Entonces piensas como yo Sí No sé Son trozos de hierro Muy complicados Eh ¿Tribuyamos grabar El juego juntos? No 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 pienso jugar No podemos jugar De Trevi con Human Con nadie Porque ya me sé la historia Y no me interesa en absoluto Entonces si lo juego Ya no lo verías ¿Dónde has enterrado a Artemis? Quiero despedirme Si puedo No, Artemis está muerta Sí, tío Se lo estoy diciendo Le pregunto ¿He hecho lo correcto? No, no quiero hacer esa pregunta Me da igual Lo intentaste ¿Qué voy a intentar? Me da igual Son unos y ceros Nada más No hay diferencia Entre Entre un PDF muy largo Y lo que quedaba de Artemis Buah Espérate Voy a ser inteligente La siguiente misión Me dice Usa un monolito Para averiguar La ubicación De un portal Pero Como para hacer La misión esta Necesito un portal No lo hago todavía Si tienes el mío También es verdad Lo tienes localizado, ¿no? Sí Se llama Portal Grifo Vale Tecnología recargada Vale Pues voy a ¿Qué necesito para hacer la...? Entonces Artemis siempre está muerto Sí Llevaba como 20 años muerto Digo que no contactaba con nosotros ¿Por qué? A ver Porque estaba contactando con nosotros A ver Esa es la historia Que yo me lo he mirado así por encima La historia es que tú encuentras La esta de Artemis Que está perdido Y no sabes dónde está No sabes dónde está Y os hacéis como super bros Os hacéis super colegas Porque todo el mundo quiere Artemis Por algún motivo Todo el mundo en el espacio Que es alguien importante Le mola a Artemis Pero no sabéis dónde está No sabéis Dónde aparece Y finalmente Cuando encuentra su señal Resulta que estaba pidiendo ayuda Pero porque estaba muerta Y quedaba solo Eso El registro de El registro de un pequeño Trozo de ser De mentalidad Pero vaya Que estaba muerta Coño es verdad Si estos son solo 100 toneladas Necesito 300 toneladas Para mandar esta expedición Pobre Artenis Que le peten Pero era que se joda Por pesado tío No sé si no era chico Un chico todavía No me entero Era Unisex Probablemente No se dice unisex Si si Y era una otra No es unisex Porque según tú Solo eran 0 y 1 Entonces O sea Tampoco es unisex Simplemente es Nada Si lo que mejor dicho Nada porque la has matado Ah y tú no Yo no he llegado a la misión Pues ya llegarás a matarla Igual lo dejo bien Por vez que me dicen ¿Sabes? Si no De eso te iba a decir Que la dejes vivir Y a ver que pasa Probablemente nada Por lo mismo Que te dirán Bien eso Ya se acaba la misión Ya se acaba la historia Del juego ¿Qué va? ¿Qué dices? Que va Ahora te sigue mandando A sitios Lolo ojalá se acabara No Te sigue mandando A sitios A hacer tus mierdas Es que no sé A dónde tengo que ir Pobre allá Donde te marca la misión ¿Qué quieres que te diga? Ah Que se me había quitado la misión Vale A ver Esto lo quiero terminar ¿Qué me hace falta Para esta basura? Toma Me ha descargado Artemis En un pendrive Si Es lo que he hecho antes Si No no Pero es jocosa La O sea Es jocoso ¿No? En plan de Llego Lo enchufo Pues eso Pues eso te digo Que Artemis No existe Que es un pendrive Que eso no es nada Pero escúchame No me digas que alguna vez No has perdido un pendrive Se ha dicho Ay el pendrive Ese Que tenía tantas cosas ahí Vale A ver ¿Qué necesito entonces? Es que no Voy a ir a por esto Porque si no tío Ferrita pura Placa de metal Placas de metal Placas de metal Placas de metal Ah y Y tritio También Tritio Y luego otro Joder No me quiero ir Sin hacer esto Porque si no Luego se me olvida ¿Ves? No es una máquina Es alguien vivo Que no tío Que no Que es un montón De unos y ceros Bien hechos Unos y ceros Muy bien puestos Son unos y ceros Increíbles O sea De decir Madre mía Que bien puestos están Son unos y ceros Nada más Y no hay nada Que me podáis decir Para que piense lo contrario Yo no creo Yo no creo En los metahumanos Yo lo que utilizo Para esta Para esta Lógica A ver un momento Que me viene una cosa Yo lo que uso Para esta lógica Es Si tu coges O sea Si tu haces un programa Que diga Hola mundo No es un ser humano No es un ser humano O sea No es un ser vivo Es un programa Si tu le añades Que en vez de eso Te monte videos aleatorios No es un ser vivo Es un programa Y si tu le sigas Añadiendo cosas Sigue siendo lo mismo O sea La base sigue siendo la misma Que sea indistinguible Es indistinguible De un ser humano Y es imposible De discernir Si es un humano No es No existe ¿Sabes? Sigue siendo lo mismo Complicado Pero lo mismo ¿No? ¿O qué? ¿No me das la razón? Si Si razón tienes Pero voy a Voy a ver La otra cien A ver que me dicen Si no Cógela Cógela O sea Me dicen que si lo mantengo vivo Estará en una simulación Es lo típico de Black Mirror ¿Tú has visto Black Mirror? Otro Estoy sin amigo Pues nada Nada sufrido Estará en un sistema solar De mentira Ahí haciendo sus Sus mierdas Hostia Me sale ahí Tú cargado ¿Sabes? Está haciendo Su fantasía Su parranda A ver a ver A ver Tiene que necesitar algo De tipo Para acostumbrarse A su nueva vida Pues ya está Ah Y lo tienes aquí Tú Qué guapo Ah sí Le tienes ahí Yo es que ahí no tengo nada ¿En la habitación esta Del portal? Sí Pues eso O sea Yo ahí lo que tengo Es el ordenador vacío Si me acerco A hablar Dice No se oye nada No hay No hay contacto Pues mira Ya está Pues ya está Ya vamos a la par En la misión Ahora bueno Eso sales Y te dice Te dice Apolo De hecho Tú sí que Le vas a poder decir Apolo Mira Tu amiga está aquí Yo es que le he dicho Está muerta Es que es verdad Murió hace no sé cuántos años Lo que quedaba No era Artemis Ah ¿Qué es esto? Me está echando la mierda Te imaginas que al final Si lo Se recuerda esta decisión Y si lo ha salvado No pasa nada Y si lo matas Te mire la policía galáctica Y te revientas Oye Pues que vengan a reventarme Las cosas como son Pero Ángel Tu personaje También es una Bola de energía Que no es real ¿No? Sí A lo mejor sí Precisamente por eso Lo ha hecho Porque sabe ¿Cómo? ¿Cómo? Que mi personaje El que llevo yo Llevo una pelota de energía En la cabeza Como si O sea No es un ser vivo Tampoco Es una pelota de energía Será muy disto y tal Pero a lo mejor Bueno a lo mejor Sí que es un ser vivo No lo sé Pero en principio no En teoría tú Este es un robot Y lo mires una persona ¿Sabes? Lo tuyo es un ser orgánico Lo miro no es orgánico Aunque se comporta Como un orgánico Así que no se puede saber Porque necesita oxígeno Para vivir Seremos ricos Antes que nos demos cuenta Aceptar Sí Eso es lo que te pregunta Ahí Que sí Que ya sé Que está la anomalía Ahí Ya la he visto Ya iré cuando me dé la gana No voy a ir ahora Ya sé que tengo que ir A la anomalía Ya iré un día De estos Pero qué desgracia No puedo curvar el carguero Mira Apolo está Todo contento Porque se va a poder Revenir con su colega Pues Pues Apolo vive una mentira Me sabe mal decirlo Apolo vive una mentira Y cuanto antes lo sepa Mejor Joder Con los refuerzos Tú de verdad Basta ya Qué pesados Que sois Sois una perecita Te están atacando Sí Los Los centinelas Es que también soy imbécil Porque me fui a hacer Me fui a hacer La Me fui a hacer La La base Justo al lado De un sitio Donde siempre hay centinelas Ah pues sí que está mi nave Aquí Mírala Sí que está mi Pregunta ¿Te puedo robar? ¿Qué? No A mí No creo Vaya Yo no puedo subirme a tu nave Como tú no puedes subirte a la mía Digo yo Creo que sí que te puedo robar Ah De destruirme a la mía Ah de destruirme el carguero No lo hagas Te bloqueo Supongo que sí Que no sé Nada te lo impide Así que no lo hagas Pero me lo voy a probar Tío Ya bueno Vale Pruebo yo Vale Me acercas tu carguero Y te lo reviento Hombre Hombre Es que No seas tan curioso No es interesante Pues se lo estudias a Josema No cuentes conmigo ¿Josema? Ah Es verdad Tú no has cargado los grifos ¿no? ¿Qué grifos? Lo de localiza un monolito Y carga los grifos No, no No he hecho eso Ya ahí me he parado Porque si no termino de hacer esto No lo voy a poder hacer luego Y me lo quiero quitar ya de encima Ah Es que me hace falta carbón ahora Es que soy idiota ¿Cuánto de carbón me hace falta Para hacer dos de estos? 100 100 de carbono Lo voy a comprar en la estación Solo por la pereza que me da ¿Venden carbón en la estación? Supongo que sí De verdad Hay gente tan perezosa como yo Como para buscar carbón en la estación Que yo de aquí no me voy sin haber plantado las plantas Que las quiero plantar No, no venden carbono Pero venden espejos de cobalto Mira oye El espejo de cobalto me valía para algo Para esto Ah vale Son dos Pero no No venden carbono Supongo que Comprar carbón es de ser un desgraciado ¿Quieres carbono cuando quieres? Pues si tardo menos yendo ya a Pues estoy aquí delante tuya Ah pues dame 100 Creo Da un poco más Te sientes que da 500 ¿De carbono? Si te los he devuelto No, no ¿Me los has devuelto? ¿Te los has quedado? Brian yo te he devuelto todo lo que me has dado No, no, no El carbono no Brian Yo te devuelvo todo lo que me das al momento Si no, que no Que el cargo te juro que no hace Brian Que yo lo devuelvo todo Es que no Si me lo hubieras devuelto No tendría solo 500 Si te Si te lo he devuelto todo Además ¿Cuándo me has dado carbono? Antes que me has pedido Para La mierda de Del Del rayo este ¿Qué rayo? El rayo de ¿Cómo se llama? Pero eso era condensado Y te lo he devuelto al momento No, era normal No, era condensado Y te lo he devuelto al momento Pues pues ¿Te lo he devuelto? Si, si, si Pues voy a cultivar Mis propias esferas de gravitinio ¿Cómo te quedas? Que los Esto de Josema De la planta de Josema Da más Ah Aún no tengo el diseño de eso Creo O sea A lo mejor me lo dio Pero no le preste atención Plata Pues no sé si voy a tener Tanta plata Ah pues no Fíjate Ya me va a faltar plata ¿Es un diodo de sodio? No Si lo tuviera Lo sabría Porque lo habría usado Pero una cosa Entonces Los corvas Solo hablan en ceros y unos Eso significa que son Los corvas O sea que tú Los mataría sin piedad Desde cuando Los corvas Hablan en ceros y unos Este ¿Cuáles? Pues si son robots No son personas Fácil ¿No? Son Maquinitas Maquinitas Muy avanzadas ¿No quieres ver Lo que hay en La estación Con el pase 3? No Ya lo veré En su debido momento Cuando yo lo consiga Antes no tengo Prisa Toma He aprendido a decir Sirope chaval Que útil A ver 12 situaciones 12 situaciones En las cuales Puedas decir Sirope En la galaxia Y espérate Que eso no es lo peor Que también me han enseñado A decir Una palabra amenazante Dos corvas Estos Que guau O sea Te cagas Si te lo dicen Me han dicho Desconexión Hombre es amenazante En cierta medida Es amenazante Si Ah que todavía Falta atricio Antes de irme Me cago en la leche Te voy a desconectar No me puedo ir Sin tritio Que tengo que hacer El combustible Para mandar a las fragatas Y olvidarme de ellas Genial Le he preguntado Cómo se dice Tecnología En Corvax Y me ha dicho Tecnología A ver Verayam Evidentemente Te ha explicado Cómo se dice Tecnología En Corvax Pero no te lo traducen De hecho A saber si el idioma Es real O sea A saber si realmente Cada palabra Significa eso Si simplemente Imagino que sí Que cada palabra Significará eso Pero te lo Por eso están Las frases tan simplificadas Les es más fácil A ellos Hacerlo De esa manera No es que me está ahogando Hostia Me han regalado Un modelo De protección De calor Tomado Acámate De la Otra Creo que me De falta 300 300 Tecnología De 960 Ise es Lee Y 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 ¿Pero vas a hacer la principal o te esperas? A mañana A mañana hacemos primero la nave alienígena Y el resto seguimos con la principal ¿Cómo, cómo, cómo? Mañana no estoy Ah, pues... ¿Cuándo puedes tú? Pero mañana Pues está, el miércoles Ah, no, el miércoles hay rol A no ser que sea por la mañana, el miércoles hay rol ¿De lo que me has dicho antes? No, no, el miércoles es de la partida esta de Josema La de que él es un semielfo ¿Pero es partida nueva o es...? No, es la que estamos haciendo Eh... Eh... No, por si unirme a eso Pero como decías que hacía falta campo y eso Es que a mí me gusta que se ponga la campo ¿No tienes? Pues... Tengo una de Play 2, si te vale ¿Una? Una de... La de Play 2 La de Light 2 y ese... Eh... Madre mía No sé A algún lado El caso es que... Aún así Buah Que me las van a tumbar Porque la dificultad de la esta es igual a la dificultad de las fragatas Entonces Tengo que enviar la industrial De dificultad 1 Eh... Pues ya tengo que repararla Pues nada Vamos a reparar la industrial Costaba oro y tritio, creo que era No sé si tengo oro Desde luego no tengo tritio Pasa que mandar a las fragatas Te tiene constantemente pillando de hidrógeno Que te pillas no te tienes tú que pillar Tengo yo que pillar todo el rato de hidrógeno Para mandar a las fragatas De hidrógeno y tritio Es que al final el tritio Es una pedazo de mierda Quiero ya la nave otra Solo para tener un poco más de espacio en el inventario Porque de toda la tecnología que tengo puesta Al final es que no me cabe nada más Me acaba de vender este tío novil ¿Una? Una biblia Me ha dicho mira este objeto He mirado y dice todo va a salir bien ¿Cómo? ¿Es que sí? No te entiendo Había un tío aquí en la estación Le he hablado Y me ha dicho mira este objeto Disponía a negarse o mirar He mirado y me ha dicho Y like noticia o algo Me ha dicho todo va a salir bien Cómprame esto Y mi personaje ha comprado eso Ah Pues Acabé me vendré una biblia Ahora tienes una biblia Yo te estoy de geobain cubierto Guau Que asco Es que Sabes que lo peor Es que en el espacio Cuando sale lo de nave con botín Cuando pasa eso No puedes Entrar en tus fragatas Aunque no te interese la misión Es que la tienes que hacer sí o sí Pues si no no puedes entrar en la fragata Si no ya Pero que me da pereza Que no quiero Que es una nave de 100.000 Que me da igual No quiero ir Pero nada te obliga a ir Va La mata si se acabó Pero que no me apetece tío Me da pereza Ahí está mi fragata Ay pero que tonta eres Mi pequeñina Pero ya Ya he mirado como se hace Para que no te las dañen nunca ¿Cómo? La Dificultad de la misión ¿Vale? O sea Hay una La dificultad de la misión De la fragata Que te lo dice siempre La dificultad tanto Pues La La capacidad De todas las fragatas Que mandes Tiene que superar Por uno A la dificultad de la misión Y entonces Es muy difícil Que le pase nada O sea Si tú mandas Dos fragatas Nivel 4 Y te dice Que la dificultad final Es de 4 Y la dificultad De la misión Es de 3 Es muy 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 Improbable Que las dañen Puede pasar Pero Casi todo Te va a decir Que no Que va bien Estoy en proyecta Con cobra activado Por si te interesa No especialmente Ahora mismo O sea Realmente Si me interesa Un poco Todo Pero Como es para reparar La otra nave Y seguramente Al final No la repare Porque seguramente Me quede con la nave Orgánica Solo por lo guay Que es A mi me da un poco De mal rollo No se Bueno Pero también Te da mal rollo En laboratorios Pero no la palabra Laboratorio Nave orgánica Es Brian Nave orgánica A mi me parece guay No se Eso ¿Ves? Por ejemplo La nave si que es un ser vivo Yo no Pero la nave si Por eso la Por eso la llevo Para que Hostia Para que ella me complemente Para que por el espacio Seamos un ser vivo ¿Sabes? Ahí está El truco Por eso la Por eso la quiero Y para llamarla Isaac Y decir Isaac ven aquí Venga Que me cueste combustible Lo gracioso Es que es una nave Orgánica Pero el combustible Que te gasta O sea Los misiles Se recargan O sea La curvatura Se carga con lo mismo El escudo Se carga con lo mismo Todo se carga con lo mismo Con lo mismo Que una nave normal Claro Porque tampoco Te la pueden dar Absurdamente poderosa Así que lo único Es rango S Eso lo he mirado La nave como tal Es rango S Ah pues De puta madre A ver Es una nave legendaria Normal Que simplemente por el S Es rango S Vale Vale Ala He reparado La fragata De mierda Esta Que de verdad Que asco Blasmando Y dejo de jugar Jorín He dicho que iba a dejar De juego Hace casi media hora Ya Había leído Que en teoría Tú vas a tus fragatas Y los tripulantes Te dicen hola Y te dan regalos Pero eso es mentira Porque no hay tripulantes Yo no veo nunca nadie Están vacías Las fragatas Ah te están timando Te imaginas Si si Quien viene aquí A cometer errores Sabes Esta era la Pero bueno Pero bueno Pero bueno Esta era la fragata Que sin querer Vendió componentes Esenciales Los tontos estos Vendieron cachos De tritio Cuando no tenían Pero eh Me trajo medio millón Así que Al final Necesitamos 24 Moldos de fragata Para tener la nave Top Ya Me imagino Pero eso da igual Porque eso es solo para saltar Saltas con tu nave pequeña Y traes Y llamas Bueno no mentira Es verdad Si saltas con una nave pequeña No puedes llamar al carguero luego O sea que si Es verdad Para llamar al carguero Hace falta Sabes O sea el carguero como tal No puedes salir del sitio En el que está ahora A no ser que lo Que lo mejores Vale Y yo iba a hacer más combustible De este O no puedo No no puedo Vale Hemos dicho Que íbamos a hacer La industrial Con el origen De la fundación Que te apoye gusano de dune Me falta cambiar el nombre De las fragatas A nombres guays ¿Sabes cómo se llaman las mías? Apoyo 1 Combate 1 Exploración 1 Pues no yo le pongo nombre guays Este se va a llamar Esta que es De navegante Este se va a llamar Juego de Ender No esa tiene que ser una de combate Sagas de ciencia ficción Que me haya leído yo Pues no hay tantas Pues no hay tantas Porque tres cuerpos Ya la tengo ¿No? Ponen 1 1 Bosque oscuro Que no tío Que quiero llamarla Con nombre guays Bosque oscuro No Esta va a ser Trisolaris Y esta que es de apoyo Va a llamarse Electrón zurdo No Se va a llamar Arca de Tuf Que es otro libro Bastante chachi Buah, perfecto Muy bien Pues ala Voy a guardar ahora ya El resto de cosas Ala, cortamos el directo Que ya he estado jugando Mucho rato Un saludo a todo Y hasta la próxima Adiós Adiós